Faltan tres minutos para la hora 12, ya está Juan Zarralía con nosotros. Juan, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Es increíble, Zarralía, la riqueza que tiene la Argentina individual, desperdigada, ¿no? En masa crítica, profesional, gente que se dedican a los derechos humanos, gente que se dedican a los controles. La política desaprovecha todo eso en el fondo. Sí, pero bueno, yo creo que desde el espacio del progresismo, desde el espacio de Macarita Storviser, esto empieza a cambiar. Nosotros estamos buscando precisamente la unidad también de los argentinos y queremos una Argentina en la cual se termine la intolerancia, se termine el sectarismo. Entonces, por eso es muy importante para los vecinos, para las personas que van a emitir su voto y que van a tener el poder en sus manos durante un día, que se fijen muy bien dónde van a votar y a quién van a votar, porque acá se corren riesgos muy importantes, muy grandes. Nosotros, particularmente, en nuestro espacio, hoy te digo, la verdad, vengo un poco sacado, ¿viste? ¿Qué te pasa? Y estuvimos, vos sabés que nuestro partido no es el mayoritario. Estamos trabajando arduamente para poder tener una representación y estar visibles. Bueno, ayer hemos estado colocando pasacalles aquí por Mardajó, por la zona centro. Y para nuestra sorpresa, hoy cuando venimos a la mañana no quedó uno. ¿Los arrancaron? Los arrancaron, los cortaron, se los llevaron. En el lugar de nuestros pasacalles hoy encontramos los de Juan Pablo de Jesús, los de Marcos Cotoco García. Entonces parece que esta gente quiere polarizar la elección. Por lo visto quieren que no haya gente diferente en esta elección. Porque para mí son más de lo mismo, uno u otro, vienen de la misma matriz, vienen del mismo origen político. Es más, tienen hasta el mismo padre político que es Juan de Jesús. Porque si hay gente que es nueva en el Partido de la Costa, tiene que saber que Marcos García fue presidente de la juventud peronista. Fue uno de los hombres de confianza de Juan de Jesús. Así que esa es la realidad. A nadie se tiene que sentir molesto cuando uno le dice la verdad. Entonces parece que el objetivo es polarizar y no dejar en el medio a nadie. No sé si a nadie porque para suerte de Alonso los pasacalles de él sí están en su lugar. Así que bueno, lo único les digo que podrán cortarnos un pasacalles, podrán tamparnos un paredón, podrán cortar una flor pero no van a detener la primavera. Así que este domingo, ¿cómo van a hacer para sacarle la boleta a la gente cuando vayan a votar a la unidad progresista? ¿Cómo van a hacer muchachos? Ya es tarde. Acá la oportunidad la tuvimos todo por igual. Cada uno pudimos hablar de nuestros proyectos, hablar de nuestra trayectoria, por sobre todo las cosas. Porque los vecinos tienen que saber de las trayectorias de las personas. Es muy importante saber de dónde venimos. Porque si sabemos de dónde venimos vamos a saber de dónde vamos. Y eso es lo que la gente también tiene que tener en cuenta acá. Tiene que pensar en cuál es la Argentina que queremos. Si queremos más de lo mismo. O si queremos un cambio radical. Pero un cambio radical con una visión progresista. Como es el cambio que está impulsando Magdalena Stolbiser. Como ella bien dice, ¿cuál es la Argentina que queremos? ¿Queremos una Argentina donde un preso gane más que un jubilado que trabajó toda su vida? ¿O queremos un jubilado que tenga el 82% móvil como se paga en Santa Fe? Hace unos instantes te escuchaba hablar vos de que se publiciten las licitaciones. Eso es posible. Y eso se hace en Santa Fe. Así que no estamos hablando de cosas inalcanzables. Solo se trata de abrir las puertas del municipio. Abrir la puerta a la gobernación, de la presidencia. A la comunidad, a los medios, a la gente. La gente está necesitando un cambio, pero un cambio muy profundo. No nos podemos... No se puede equivocar la ciudadanía nuevamente. Nosotros desde la unidad progresista... Yo hoy puedo estar un poco ofuscado por el hecho de lo que nos sucedió. Pero por otro lado me reconforta esto porque significa que... Ladran, Sancho, señal que estamos cabalgando. Significa que estamos llegando, que le están molestando. Entonces, yo no tengo enemigos en la política. Yo tengo adversarios circunstanciales que algunos de ellos van a dejar de serlo este domingo próximo. Y otros van a dejar de serlo en octubre. Nosotros vamos a gobernar para todos los argentinos. Vamos a gobernar para los radicales, para los peronistas, para los independientes. Entonces, en mi espacio no hay lugar para los corruptos, no hay lugar para la gente que tiene odio, para la gente que tiene rancor. En nuestro espacio tenemos lugar para la gente honesta, la gente transparente, la gente que tenga esperanza, la gente que quiera dedicar su vida para el bien común. Así que todo aquel vecino que se sienta identificado con este espacio, que se acerque. Nosotros no le vamos a cambiar la cabeza. Sí, además hay que dejar de lado, Juan, toda esta serie de mezquindades. Mira, yo fui la semana pasada a Buenos Aires a hacerme revisar por un problema de salud. Y cuando, bueno, vieron que no era nada serio, aproveché, ya que estaba allá, me fui a la rural. El chacarero es un muy buen cliente. Al menos cuando ganaba plata, acá me lo decían hoteleros y gastronómicos. Y uno me dice, no sabe de qué suerte, porque vinieron los chacareros, te piden entrada, plato principal, postre, un buen vino, café, y a los chicos le compran una gaseosa. Dicen, gastan, tipo que se sienta a la mesa y no te pide una milanesa con papas fritas para toda la familia. Son los clientes que nosotros necesitamos. Bueno, ahí estaba lleno de chacareros. Pero estaba la provincia de Córdoba con su stand, difundiendo qué? Turismo. Estaba la provincia de Salta con su stand, difundiendo qué? Turismo. Estaba la provincia de San Luis, difundiendo qué? Turismo. Y yo buscaba la de la provincia de Buenos Aires. Y digo, tiene que haber acá un stand de Mar del Plata, Tandil, el Partido de la Costa, y alguna promotora repartiendo, qué sé yo, Mundo Marino, Termas Marinas, El Laberinto, La Carabela. Como históricamente se ha hecho. Claro, porque pasaba gente y gente y gente, era un infierno de gente. Y claro, no estaba la provincia de Buenos Aires. Entonces pregunté a un ñato que estaba por ahí, uno de los organizadores. Le dije, bueno, está la provincia de Buenos Aires. Y es kirchnerista, Daniel. ¿Y qué carajo tiene que ver con el kirchnerista? Y nosotros somos el campo, nosotros le damos asco a Daniel. Estas divisiones estúpidas nos van cercenando posibilidades de crecimiento, posibilidades de facturación, posibilidades de desarrollo. Claro, la provincia de Buenos Aires no puso el stand este año, porque, claro, no quiere maltratar a la señora presidenta que está enojada con el campo. Entonces uno dice, pucha, digo, este tipo quiere ser presidente de los argentinos. Por eso te digo, en la Argentina que queremos ya no hay lugar para esto. En la Argentina que queremos es la Argentina de la participación ciudadana, del lugar para que todos puedan ser parte del cambio. Porque eso es lo importante, cuando vos te sentís parte de algo, es muy importante. A vos te pueden hacer una gran obra, pero si vos no sos partícipe, si a vos no te consultaron, si vos no concurriste ni siquiera a una reunión por ahí de un presupuesto participativo, es muy difícil que lo valoren. Por eso nosotros en la Argentina que queremos, recién hablaban de derechos humanos. En la Argentina que queremos, los derechos humanos tienen que ser para las víctimas de los delitos. ¿Cuántas personas están siendo agredidas, asesinadas, robadas, todos los días? ¿Y los derechos humanos dónde están? ¿Para qué lado están mirando? Entonces los derechos humanos tienen que ser para las víctimas, no para los victimarios. Te decía, ¿cuál es la Argentina que queremos? O sea, ¿queremos que se les siga pagándolo a los presos como se les está pagando? ¿Más que un jubilado? ¿Queremos el 82% móvil? ¿Qué es la Argentina que queremos? ¿Queremos mirar para otro lado? Por ejemplo, todos me dicen a mí, ¿pero ustedes son conscientes de lo que ha hecho este gobierno? Sí, somos conscientes y por eso estamos presentándonos. Porque consideramos que se pueden hacer muchas más cosas y con menos dinero de lo que se ha utilizado todavía. ¿A vos te parece que no haya una Secretaría de Medio Ambiente en el Partido de la Costa cuando nosotros vivimos del turismo? ¿Te parece a vos que hace 20 años atrás en el gobierno de Guillermo Magadán estaba el geólogo López? Que trabajaban en forma denodada en todo el frente marítimo, que fue el creador de los famosos enquinchados. Antes se usaban esos geotestiles que eran carísimos. Bueno, se utilizaron la poda de los árboles, se limpiaban los terrenos, se utilizaban horas hombres y dio un resultado muy bueno. Te pregunto a vos, ¿qué pasó con la zaraca? ¿Quién sabe lo que pasó con la zaraca? No, no, la verdad que no. Este gobierno ha dado una explicación a esto, ¿le parece poca cosa? El olor nauseabundo que había, los turistas no sabían qué hacer, si meterse al agua, no meterse, está contaminada, ¿por qué se mueren? Nos llenaban de preguntas a nosotros, a los vecinos, ¿y cómo y qué le podemos responder nosotros? No tenemos los medios como para poder llegar a esa respuesta, pero el municipio sí lo tiene y mira para otro lado. Entonces esas son las cosas que nos tienen que preocupar también. Hablamos de medio ambiente. El ciudadano común se ocupa de darle un estudio a su hijo y está muy bien, se ocupa de dejarle una casa y está muy bien. Pero le preocupa el planeta que le dejamos a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. ¿A alguien le importa esto en el Partido de la Costa o se mira para otro lado, se mira al día a día? ¿Cuál es la Argentina que queremos? ¿Queremos una Argentina donde siga habiendo corrupción como hoy? Vecinos, si votan a corruptos, son cómplices. Es hora de que se dejen de votar a los corruptos. Es hora de que se le dé una oportunidad a la gente honesta. Es difícil llegar, por supuesto que es difícil, pero si no empezamos un día, si en un día no ponemos la primer piedra, si en un día no damos el primer paso, ¿cuándo lo vamos a dar? Juan, yo soy de la idea que estas pasos, lo que resuelven es una interna abierta y simultánea, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Algunos dicen, no, esto marca tendencia, estas son fundamentales para lo que pasa después en octubre. En el caso de ustedes, no tenés interna, así que cada voto es un voto puro. Es un voto puro y nosotros no solamente estamos evaluando esto, sino que para sorpresa de mi espacio político, nosotros esperamos el voto radical que se está dando, que se da día a día y es impresionante, como la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional también, los radicales, los dirigentes incluso ya se están volcando en favor de Margarita Stolbicen, se están rompiendo con Ernesto Sanz. ¿Por qué? Porque no apoyan, no ven viable esta suerte de mezcolanza que han hecho con el PRO. Y lo peor de todo, estuve en un medio hoy y me preguntaron algo que me sorprendió, pero la verdad que yo no sé si es así, simplemente transmito lo que a mí me preguntaron. Me preguntaron si era verdad que Leandro Alonso no repartía la boleta a Ernesto Sanz. Que en todos los lugares que han ido han encontrado la boleta de Macri, pero no la de Sanz. Digo, yo la verdad que lo desconozco, pero si esto fuera así sería gravísimo. Hoy dijo Alonso que estaban repartiendo las tres boletas, la de Lilita Carrió, la de Sanz y la de Macri. Yo te digo lo que me preguntaron a mí, o sea, no estoy en condiciones de nada, simplemente te digo que si fuese así sería gravísimo, nada más. Entonces, yo cuento con el voto radical porque los radicales no se van a prestar a esto, no se van a prestar a tragarse más sapos. En la lista de Alonso está Diego Linián, que es PRO, o sea que no hay forma de que se quiera votar a un radical en el Partido de la Costa sin votar al PRO, a menos que se vote a la lista 132. Eso es una realidad. Entonces, contamos con el apoyo de los radicales, que ya te vuelvo a repetir, no nos sorprende para nada porque lo esperábamos. Lo que sí me está sorprendiendo, disculpame, es los compañeros que están dentro del justicialismo, los vecinos que militan dentro del justicialismo, hay un sector que es muy grande, que se siente defraudado por su dirigencia, que se siente traicionado, que venían apoyando a un candidato a presidente y un candidato a intendente a nivel local, y que esa persona los traicionó y los dejó en banda. Entonces, esa gente se está acercando y estamos teniendo diálogo y nos están pidiendo que le permitamos que nos apoyen a nivel local. ¿Y cómo se lo vamos a negar? ¿Cuál es la diferencia de un buen radical a un buen peronista? Quería formularte una pregunta, ya una de las últimas preguntas. La gente me dice, los políticos me dicen, la gente no, los políticos me dicen, lo que pasa es que estas elecciones marcan tendencia. Faltan 20 días de agosto, 30 días de septiembre y 25 días de octubre. Estamos hablando de 25, 55, 75 días. En 10 días en este país puede pasar cualquier cosa. Y estamos hablando de que lo que pase el domingo va a marcar tendencia a lo que va a pasar el 25 de octubre. Para mí van a ser resultados absolutamente dispares a los que salieron de las PASO. No sé vos qué opinás. Sí, yo creo que por un lado las PASO fueron implementadas por el gobierno. O sea que el gobierno por algo las implementó. Es como que al gobierno le da una suerte de tener una ventajita sobre los demás porque tiene... Acuérdate lo que pasó en Lavalle la elección pasada. Que se había ganado el radicalismo y después de las PASO bajó todo el aparato de Goicoche a generar Lavalle. Y le dieron vuelta a la elección. Desde la oposición es difícil poder lograr eso. Tenemos un oyente en línea. Hola Alberto, ¿cómo te va? Buen día. Hola, mira. Sí, sí. Para este señor, quiero que lo felicito en el sentido de que lleva la bandera radical. No se puede vender un partido como lo vendieron. Eso alejó mucha gente. Pero aquel que siente el radicalismo realmente los va a apoyar. Porque creo que hubo grandes radicales que en este momento estarán llorando y teniendo mucha vergüenza. Bueno. Solo eso, nada más. Gracias. Gracias Alberto. Un beso. Bueno, ahí esté una palabra de aliento de Alberto, un oyente. Muchas gracias Alberto. Y es el sentir de muchos radicales, muchos vecinos que se nos vienen acercando a lo largo de todo el Partido de la Costa. Hasta hoy sin ir más lejos. Quiero aprovechar también la oportunidad para saludar a mis militantes que están trabajando en forma impresionante, enfrentando el frío, enfrentando el viento. Hoy están en Villa Clelia. Así que bueno, yo termino acá y me voy a acompañarlos también. Yo quería hacerte una última pregunta. Qué difícil que es gobernar. Cuando... Quedó conectado en el teléfono. Cuando vos haces política, te piden gestión. Cuando vos haces gestión, te piden política. Cuando haces política y gestión, te piden participación. Digo, para ustedes que se dedican al mundo de la política, es importante visualizar lo que pasa. Vos recién lo dijiste. Hay mucha gente que reconoce que se hizo un montón de obra pública y un montón de cosas que antes no se hacían, pero que al no consultarlo, al no participarlo, al no hablar con ellos, no se sienten parte. Entonces están enojados, peronistas que están enojados y nos van a votar a nosotros. Cotoco dice lo mismo. Tengo un montón de gente que votaba al oficialismo, que están enojados con el oficialismo y nos van a votar a nosotros. Digo, qué responsabilidad asumir lo municipal. Porque si haces gestión, te putean porque no haces política. Y si haces política, te dicen, sos un demagogo, que no hiciste nada en cuatro años. Tenía, faltaste una calle. Y bueno, por eso, por eso te digo que hay que gobernar con la gente. Es la única forma. Teniendo a la gente al lado, las cosas cambian. Y yo no te digo que solamente los justicialistas que nos están apoyando a nosotros son los que están enojados por el gobierno. Son los que se sintieron traicionados, que creían tener un líder a nivel partido de la costa y que a último momento cambió de bando. Entonces esas traiciones también se pagan y se pagan en las urnas. Tenemos una gente que quiere hacerte una consulta. Hola Adolfo, buen día. Buen día. Estoy pesado hoy. ¿Lo escuchás? Seguimos en la misma. Seguimos hablando de partidismo. El problema que tiene el país no es partidos políticos, es acciones de partidos políticos. Seguimos cometiendo la equivocación de siempre. Tenemos que pensar en cómo salvamos el país, no cómo salvamos la Unión Cívica Radical, el Frente para la Victoria o el peronismo. Tenemos que salvar el país. No entendemos más de uno que el problema es el país. El oficialismo destruyó el país y ahora es cuestión de unirse, no levantar la bandera de la Unión Cívica Radical y del peronismo y del comunismo, de lo que sea. No, hay que salvar el país. Olvidémonos de los partidos políticos de una buena vez y unámonos para sacar adelante el país. Este es un problema de la población en general. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque entonces sacamos la bandera y decimos, bueno, y sí, pero ¿qué hizo el Unión Cívica Radical en su momento? Y metió la gamba en esto y en esto y en lo otro. ¿Qué hicieron los peronistas? Y metieron la gamba en esto y en lo otro. Y seguimos en la misma. Y siempre en la misma. No, tenemos que sacarlo delante del país. Tenemos un problema muy grave. Estamos destruyendo la sociedad. Pero no la podemos salvar bajo un partido político. La vamos a salvar bajo las políticas del pueblo en sí. Dejémonos de jorobar, de levantar banderas cuando lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en serio y hacer las cosas en serio y no poner nombres. Muy bien, Adolfo. Gracias, gracias. Bueno, ahí está otro oyente que está enojado como vos, no porque le sacaron las pancartas, sino porque no le encuentra el agujero al mate. Por eso, como veníamos hablando en otras oportunidades, y si hay algo que yo pregono, es la política de Estado. Y es lo que está diciendo el oyente. Acá se necesita política de Estado. La problemática es general. Y podemos sacarla adelante todos juntos a un país. Es la única manera. Si no estamos juntos, si no dejamos de lado. Yo el otro día hablaba con vos cuando estábamos en una entrevista anterior de que se copiaban las modas, se copiaba de Estados Unidos el jorte de pelo, la forma de vestirse, pero no se copia el nacionalismo. Y eso es lo que tenemos que agarrar y copiar acá y sacar adelante. Pasada la elección, somos todos vecinos, somos todos argentinos. Tenemos que trabajar todos en pos del bienestar común. Generar política de Estado a largo plazo como para que la Argentina se convierta en un país serio y no un país bananero. Es mucho pedir esto. Es mucho pedir el diálogo, el consenso entre los dirigentes de la República Argentina. Nosotros tenemos un desafío. Es que la gente se vuelva a enamorar también de los partidos políticos. Porque es importante. Queremos una Argentina en la cual se termine esto de la intolerancia, del sectarismo. Basta. Estemos todos juntos. Trabajemos juntos. Yo no puedo, pasada la elección, si tengo un resultado adverso, estar esperando para pegar una zancada al que gane. Yo me tengo que tratar de sobresalir con proyectos, con ideas, con transparencia, con trabajo al día a día. Eso es lo que está esperando la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros le venimos a ofrecer. Por eso le pedimos que no sean más cómplices de lo mismo. Aquí nos venden dos, a nivel local, nos venden dos candidatos que son lo mismo. No se dejen de engañar, son lo mismo. Tienen que votar una opción diferente. Escuchen las ideas, escuchen los proyectos. Nosotros estamos abiertos al diálogo con todo el mundo. Te vuelvo a repetir, no tengo enemigos políticos. No tengo enemigos en mi vida. Yo trabajo día a día para el bienestar de mis hijos y para colaborar desde lo que yo pueda por mi comunidad. Iba a meter una humorada el ser un enemigo tuyo, ser un poco un tarado, porque con el físico que tenés hay que ser ese mentón como miércoles te lo doblo. Necesito un ferrocarril, una locomotora. Por eso no tenés enemigos. Por eso, pero es una de las cosas, o sea, yo he transitado por la vida de esta forma, ¿entendés? Entonces, eso me lleva a mí a poder caminar por cualquier calle, por cualquier lugar, poder hablar con los vecinos cara a cara, y explicarle a los que no me conocen quién soy. Y a los que no me conocen y quieren saber quién es Juan Sarraiglié, se pueden acercar a Las Toninas y preguntarle a los vecinos qué hizo Juan Sarraiglié cuando fue delegado municipal de Las Toninas, cómo transformó a un pueblo en el peor momento de la República Argentina, de los últimos años, no sé, porque antes yo no lo he vivido, pero de los últimos años, el 2001 fue terrible. Tanto el gobierno recalca el 2001, bueno, en el 2001 en Las Toninas se hizo una delegación excepcional. Mis vecinos me piden que haga del Partido de la Costa lo que hice de Las Toninas. Y en eso estoy, estamos trabajando y esperamos que los vecinos nos acompañen. Y como te decía el otro día, son más grandes, son más gigantes si estamos de rodillas. Así que vamos a ponernos de pie, unamos los esfuerzos y todos juntos por un futuro mejor. Juan Sarraiglié, precandidato a intendente, lista 132 progresistas. A la cabeza de esta lista, Margarita Stolvizar. Gracias Juan. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar después del domingo y charlamos. Bueno, muy bien.